es cerca de la puerta y yo no sé si ella le iba agarrando cuando se trataron de agarrar de allí porque una que la forzaron la forzaron y como de deslizar a ese medio se abría y la había metido el día pero que ahí cuando meten a mí no me gustó porque no me fijé ni la imagen de que metió porque eso no es válido porque la idea es que si te bota te bota no hay que ir trabajo de verdad pero por donde pilla pero para acá no en dirección del chelito pero aquí para acá yo voy a ir a ver yo si yo quiero ir a ver yo también y la íbamos pateando don Johnny ahí sí obviamente porque van a pensar que le están quitando a su hembra vamos a ver crepe llévenos la culebra ¿dónde estaba la neidy hace rato? por aquí ¿dónde vio la culebra? por ahí estaba ¿dónde? por ahí andaba ¿dónde? por aquí neidy por aquí por aquí no, no, no para abajo o para arriba ¿cuál palito? no, pero no pues no, ya no, nada más en contra más para allá tiene muchos zapatos si una culebra una culebra una culebra ay, cómo va a ver aquí maestro con unas seis manos ay yo no sé seis por cinco treinta aquí hay un hoyo, aquí hay un hoyo no, hay que hacer unas cincuenta ya va aquí pero que se toman solo uno tiene que hacer tiene que hacer bulla tiene que hacer bulla no, no hay nada ay, ya voy a patear la lady por aquí no, no hay nada no, no hay nada nada y con la pata jodida yo ay ahí se escucha ahí se escucha ahí se escucha ahí se escucha no, hombre ya se la pegó se la pegó tío por aquí no never to life no, hombre sarca pajera ay ay por aquí no habrá agarrado para acá agarró de cipo hoy 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 me enreda la pata hoy nada ve hubiera gritado una culebra una culebra si te dije que se corrió le di más miedo yo que ella a mí no, pero yo según ahí le íbamos a encontrar qué pasó qué pasó nada ay le picó todo el cuerpo más que o lejos fui vaya, viste el aguate ni encontré la culebra solo ni encontré nada ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? eso que pica no es aguate 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 no alfa que es eso aguate le dicen aguate yo lo conozco como aguate la cosa que es pica es aguate y punto es aguate así me picotío todo ¿qué viene de los aguates al final? no sé es como el pelito así de la no, no es el pelito yo tengo que asegurarme es un polvito como un polvito que pica cuando degranan cae el aguate que es la prácticamente el aguate que es lo lo del maíz el pellejito que lleva y que vuela le voy a explicar yo no sé pero creo que esta cosita despide explíquenos eso blanquito son como tunitas pero cuando 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 hacen lo de molerlo ajá esto mismo es lo que pica lo de la tusa ya van lo de la tusa también vaya por eso pegas todo ¿dónde cargas? lo que despide lo de la tusa quiero ver lo que trae ok chicas estamos listas vaya esto pica todo esto pica si no me picote ahorita a mi pues pero se llama cuate ok alfaque 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 que es eso yo no alfaque alfaque vaya diferencia que es alfa alfaque que es alfaque que es eso alfaque que es lo que se hace hoy los que se hacen en el mar dice definición de aguate en el salvador méxico y en duras peluza de algunos vegetales especialmente de casa pecauzón también aguate 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 y alfaque me metí a la mil para cortar marín y me dio picazón del aguate aguate espina que posee en una planta como los cátos y los nopales por ejemplo se pinchó con unos aguates me pinché el aguate con unos pales persona excesivamente molesta que aguate eso buena vamos ya mejor no porque yo no pico persona molesta dijo cuáles son persona molesta dijo por eso bueno pey lo tuyo y lo mío miren como dígame vamos vamos es que este con pey con pey llevamos lo mismo o sea vamos utilizar vamos utilizar pero no vamos a ir a ver a los pichos no vamos a pasar por ahí por donde hay por donde a los pichos yo digo que sí entonces ¿cómo se llama la otra que dice la vez que ¿cómo se dice que sí? afate afate eso alfaque alfaque afate quiero que busque afate es lo que tira el elote ya cuando lo han desgranado ajá afate también afate busque que es afate afate agilidad o rapidez de alguien que trabaja y se mueve mucho ah pues yo soy una afatera afate espina muy pequeña delgada que de modo bello tiene que de modo bello tiene algunas plantas como la caña de azúcar y el maíz afate bien patrón se ve con ese gorro con esa esa sombrera lo que dijo la mona ay dios mío ahí están los bichos ahí están los bichos están bien están bien mansitas ahorita no por donde vamos a pasar ahorita no hacen nada como le están dando comidita como estoy bien quietecita ven y para acá me dice ah por eso aprovechame ahorita aprovecha ahorita que tengo paciencia porque después no respondo no mi mamá mi mamá en la falda se escondía los chilillos llévelo con 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 porque querés correr libremente con como se llama con sacos andan en vueltas aquellos por primera vez nos vamos a encontrar los bichos con el 4K hey bicho viejo venga 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 quiero yo miel miel la primera producción de miel venga 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 con los bichos por primera vez nos encontramos los bichos con el 4K apuera que se está ocurriendo yo quiero probar yo quiero probar mordida 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 voy yo voy yo voy yo yo quiero venga sarca sarca venite venite venga 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 no la moten por favor que quiero llamarle a su papá así quiero llamarle a su papá si la miel es caca de abeja hay que alimentarla quiero morir cagado venga 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 sarquita por favor todo eso está huevo oscura por qué estos son panales como le dicen panales no se le dicen panales que van en medio de las propias entonces fuera de confort fuera de la tabla ajá entonces esto es esto es un desperdicio no la molesten no la molesten no la molesten miren nosotros tenemos una hora de andar ahí ni una la ha picado y vos que andas ahí en la cabeza venga salquita venga pégale una mordidita este le quiero llevar a su papá ya le quiero ver la cara más al ratito quiero ver sarquita quiero ver sarquita viejo es que sí claro que sí si son manos aquí y el humo y el humo y el humo yo me pregunté no es que ella es la presidente no 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 más grande muy poquito muy poquito voy voy hermano así 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 toda la mierda te está escurriendo eso eso que rico como amargo va le falta como una que fermente que la sazone ok dele dele coma mamá coma como la va a botar no esta miel yo creí que hasta esta se comía es miel tierna si la miel es lo más rico que puede ver no sé cómo le dicen a ese palo pero la da acidita es por la flor es por la flor depende que es la flor pero así ya estuviera está bien bien delicioso venga le voy a meter aquí metájala bueno dicho nosotros estamos